Un personaje curioso del que le voy a contar Conocido en el barrio por su forma de bailar Es un rumbero de siempre Baila guaracha y mambo Rumba caliente y salsa Y también es chachacha Baila con su forma peculiar Sonando sus manos y su voz La clave que marca el paso de la rumba Y todos lo acompañan a la vez Y dice así, y dice así Pa, 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 el rumbero del baile El rumbero así le dicen Pues siempre viene cantando Pa, 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 el rumbero del baile Con sus manos le da vida A todos que estén bailando Pa, 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 el rumbero del baile Pa, 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 pa El rumberito del baile Pa, 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 pa El rumbero del baile Yo quiero a soneritos, yo quiero a soneritos Que le pongan salsa, que le pongan salsa Con Rigo y Sobra Maestra El Rubero del Baile Pa, 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 bla, pa, 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 bla El Rubero del Baile Rubero, 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 Rubero El Rubero del Baile Un personaje de pueblo El Rubero del Baile El Rubero de la calle El Rubero del Baile Que a todos pone a gozar El Rubero del Baile Aguántame, mira que voy pa' la calle El Rubero del Baile Con la rumba de pa, 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 bla Pa, 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 bla